De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas Hoy miércoles 2 de enero del 2019 Las primeras horas laborables de este año Gracias en nombre de todo el equipo de mañana A cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares Compartir con ustedes todo lo que va a acontecer local, nacional e internacional Entrevistas, comentarios y todo el contenido de mañana Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el Nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas Hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas orobadas También al Canal 14 que nos une con la novia del Atlántico La ciudad de los cruceros, Puerto Plata Al 41 con la olímpica Ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto Canal 17 Que nos empalma con la provincia de los presidentes Espallat, Moca También al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste Y para gran parte de Estados Unidos En diferido a través del 1014 de Canaan Ahí estamos para ustedes Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor A su terruño querido con su trabajo honesto En otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega Estaremos llevándole todas las incidencias del día de hoy Y todo lo que ha acontecido en este fin de año Y inicio de un nuevo año Bendiciones a toda la familia dominicana En este año 2019 De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Que nos dice que para hoy Las condiciones del tiempo van a estar relativamente estables Vamos a tener el viento del este Noreste que está arrastrando algunos campos nubosos Por lo que se puede esperar algunos chubascos de corta duración En las regiones norte, cordillera central y nordeste También el viento frío del Atlántico Norte sigue arrastrando frío para la mayoría de las zonas de nuestra geografía nacional Especialmente la zona de altura como Ocoa, Constanza, Jarabacoa y Polo, Barahona Y también la cordillera setentrional, la parte alta Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy Las condiciones de las costas atlánticas y caribeñas del país Están tornándose poco a poco algo más estables Se recomienda a las pequeñas y medianas embarcaciones Tener precaución acerca de los oleajes que hay en todas estas costas Mantenerse lo más cerca de la costa posible Se espera chubascos en las regiones noreste, sureste, vertiente norte de la cordillera central Y el Gran Santo Domingo Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Es propicio iniciar este primer programa del año 2019 Preguntándonos las expectativas que tenemos como país para este nuevo año 2019 La expectativa que usted tiene, la expectativa que tiene como familia La expectativa que tiene la nación como perspectiva de desarrollo a nivel global En el mundo geopolítico, en el mundo laboral, en el mundo de salud Y los diferentes renglones que afectan a la ciudadanía Y en primer lugar, estas expectativas del año 2019 en República Dominicana Viene dada por un nuevo presupuesto que hay ya aprobado Y también viene dada por la alta incidencia de préstamos para este presupuesto Se estima que cerca de un cuarto del presupuesto total van a ser deudas Para pagar más deudas y para pagar más intereses Pocos recursos para inversión Pocos recursos para inversión Y uno de los mensajes O el mensaje principal que dio el presidente Danilo Medina Es que él espera que este año 2019 la delincuencia disminuya Muy atinado está este pedido del presidente Porque la delincuencia es uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía dominicana No obstante, no basta rezar Hace falta muchas cosas para conseguir que disminuya la delincuencia Hace falta muchas cosas Entre ellas una inversión seria en todas las instituciones que tienen que ver con este renglón Entre ellas una profilaxis contundente Entre ellas un mensaje claro Que hay que combatir la delincuencia Hay que bajar estos niveles que se están dando en nuestras calles Para esto se necesitan planes seguros Planes científicamente elaborados Planes con visión De que se pueda lograr este objetivo No simplemente anuncios Enunciados en periódicos y medios de comunicación Sino acción directa Ante el flagelo que nos afecta Generando empleo de calidad Generando empleo de calidad Atendiendo a nuestros jóvenes Atendiendo a nuestras mujeres Dándole herramientas De desarrollo Una mejor redistribución De la riqueza Que no se queden unos pocos Con todos los recursos Y la mayoría Agonizando Sin encontrar Donde conseguir el pan de sus hijos Un rescate total De la familia dominicana Cero impunidad Cero impunidad Régimen de consecuencia En la justicia Son muchas de las variables Que hay que unificar Para conseguir Que se disminuyan Los índices de delincuencia Que tenemos como nación Que hasta ahora Nos están avergonzando Hasta ahora Nos están haciendo Pasar vergüenza A nivel local e internacional Hasta ahora Nos están quitando La libertad Que tenemos De transitar libremente De poder compartir Con amigos Y con familia Hasta ahora Nos están quitando La libertad De poder desarrollar Actividades sociales Y como finalizó El año 2018 Con escenas Dantescas De crímenes Dos jóvenes Parejas Asesinadas En una jipeta Cuatro Personas asesinadas En otra parte De Santo Domingo En guerra De que manera Pareciendo ser Un país Un narco estado Sicariatos Así terminó El año 2018 Y para esto Poder revertirse Necesitamos Que todos Como pueblo Nos unamos Pero también También La parte ejecutiva Debe de trazar Las directrices Debe de marcar El camino Mayor inversión Más independencia En los poderes Del estado Y una justicia Que se Vislumbre Así como está Plasmada En su logo Justicia Para todos Régimen De consecuencia Para todos Un código Penal Que tiene que ser Aprobado pronto Para que se ajuste A las nuevas Realidades Del pueblo Dominicano Necesitamos Por ende Políticas Gubernamentales Encaminadas A que Este deseo Del presidente Se vislumbre Con hechos No solo Palabra Necesitamos Acción Necesitamos Hechos Para que Cada familia Dominicana Pueda tener Mayor seguridad Y pueda sentirse En condiciones Agradables En su territorio Que no sienta Temor A esa Diáspora Dominicana Que Tanto Tenemos que Agradecerle Porque sostienen Parte de la Economía De nosotros Con las remesas Que nos envían Y mantienen Esta estabilidad Macroeconómica A ellos Que no teman En venir A su patria ¿Por qué? Porque esta patria Les ofrece Cobijo Les ofrece El calor Humano Y el calor Familiar Con mayores Niveles De seguridad El otro Componente De hoy Además de estas Expectativas Que se tienen Para el año 2019 Un año Pre-electoral Un año Que vienen Grandes cambios En los niveles Políticos Y grandes desafíos También Como nación Está La independencia Haitiana La independencia Haitiana Que Un día Como hoy En 1804 Se independizaron De Francia Haití O Zaydomingue Era La La comarca De mayor desarrollo Era la provincia De mayor desarrollo En el exterior Que tenía Francia Se suplía El azúcar Que se consumía En el mundo Se suplía café Se suplía cacao Mucha madera En cantidades Industriales Más de 30 Más de 30 Barcos Zarpaban De Zaydomingue De Haití Todas las semanas Para nutrir Las arcas Francesas Las arcas Francesas Entonces Señores 12 años De revolución De los negros De los esclavos Y esto Llevó A que de 450 mil Esclavos Terminaran En 170 mil Y que más De 5 mil Blancos Murieran Y que el ejército Napoleónico Invadiera Esa parte De la isla Haití Y por Casualidad De la naturaleza Por asunto De enfermedades Patriológicas Naturales De estos Trópicos La malaria Y otras tantas Viesmaron El ejército Napoleónico El poderoso Ejército Napoleónico El más Poderoso En ese Momento Del mundo Y los haitianos Pudieron conseguir Su independencia Y A raíz De tratados Que estuvo Que Firmar De Salín Vinieron Entonces Las deudas Deudas Que la Que el Imperio Francés Se le impuso A Haití Duraron 215 Años Pagando Esa Deuda Y tuvieron Que tomar Más Deudas Para poder Pagar Esas Deudas Hasta 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 El 1945 Cuando Pudieron Llevarla A los niveles Más Bajos Pero hace Apenas Unos Años Que terminaron Y culminaron De Pagar Las deudas Contraídas Para pagar Esa Deuda Ahí se le Cobró Toda la Destrucción De las Haciendas Que estaban Establecidas Que ellos Destruyeron Y se le Cobró Todos los Daños Y perjuicios Producidos A los Ciudadanos Blancos En esa Primera Independencia De los Negros La primera Que fue Fructífera En el Mundo Fue Esa Entonces Hoy Las condiciones De Haití Desolado Sin árboles Pobre Un país Prácticamente Sin una Existencia Institucional Que lo Guíe Sin Instituciones Fuertes Un País Que como Nación A veces Hasta difícil Decir que Es una Nación Ahí nos Encontramos Nosotros Vecinos Cercanos Hermanos Decía Pedro Mir Somos Dos Alas De un Mismo Pájaro Junto Pero no Reburujado Pero ¿Qué Sucede? Ahora Las consecuencias De esa Pobreza De esa Dejadez De esas Potencias Internacionales Nos la quieren Tirar Absolutamente A nosotros Y en este Año 2019 Se deben Delimitar Algunas Cosas Este año Que pasó Se habló Demasiado De muro Y de Divisiones En este Año 2019 Más Que muro Debemos Tener Instituciones Firmes Debemos De tener Leyes Migratorias Que se Cumplan De Que vale Tener Toda una Serie De Barreras Físicas Si no Se cumplen Las leyes Migratorias Si se Premian Aquellos Que sirven De Entes De Contrabandos De Tratas De Personas De Que sirve Entonces Toda una Serie De Leyes Que están Ahí Si no Se Cumple Y Cada Uno De Nosotros Sabemos Lo que Pasa En La Frontera No Solamente La Comercialización Descontrolada De Bienes Y Servicios Sino De También De Cosas Prohibidas Sustancias Prohibidas Armas Prohibidas De Todo Lo que Se Da En La Frontera Que Antes Era Un mal Que se Le Hacía A un Militar Que Se Enviaba Allá Ahora Es Un Premio Por Las Oportunidades Que Se Le Da De Enriquecerse Y Muchos Comerciantes Locales Y Haitianos Dominicanos Y Haitianos Se Curan Con Esto Se Benefician Con Esto Y Ese Desorden Pues Le Conviene A Ellos Nosotros Como Nación Tenemos Que Defender Nuestra Nacionalidad Empezando A Hacer Que Nuestras Leyes Migratorias Se Cumplan Tenemos Todo El Derecho Como Nación De Que Nuestras Leyes Migratorias Se Cumplan Tenemos Todo El Derecho De De Cuidar A Nuestra Población De Cuidar A Nuestra Gente De Garantizarle A Nuestra Gente Seguridad Alimentaria Salud Techo Agua Todos Los Servicios Necesarios Pero Si Nos Dejan Esa Carga A Nosotros No Podemos Con Los Pobres Que Tenemos Mucho Menos Con Más De 12 Millones De Haitianos Hay Que Reclamarle En Los Diferentes Foros Internacionales A Través De Nuestra Cancillería A Las Potencias Internacionales Que Jueguen Su Papel Especialmente A Francia Que Explotó Haití Que Sangró Haití Que Si Hoy Es Un Desierto Se Debe A Toda La Madera Que Traficaron Para Esas Naciones La Mayoría Europeas También Cánada También Inglaterra También Estados Unidos Deben De Juzgar Juzgar Su Papel Con La Vecina Nación Haitiana Antes De Llegar Entonces A Lamentarnos Lo Que Pueda Ocurrir Porque Porque No Es Verdad Que Se Van A Dejar Morir De Hambre De Aquel Lado De La Isla Van A Correr A Donde Hay Alimento Van A Correr A Donde Se Pueden Curar O Sobrevivir Y Es Verdad Que Son Estabilidad De La Construcción En República Dominicana Y También Son La Principal Mano De Obre En La Agricultura Dominicana Pero Los Culpables Somos Nosotros Los Mismos Empresarios Los Mismos Constructores Los Mismos Dueños De Fincas Pero También Es Verdad Que Nosotros Como Dominicanos Tenemos Que Prepararnos Mejor Porque Ellos Vienen A Hacer Aquí El Trabajo Más Bajo Ellos Vienen Hacer Aquí El Trabajo Que Los Dominicanos No Quieren Hacer En Su Gran Mayor Mayoría Ellos No Vienen Aquí A Delinquir En Su Mayoría Ellos Vienen A Trabajar A Buscar Recursos Para Ellos Y Sus Familiares Son La Primera Masa De Personas Que Envían Remesa A Su País Nosotros Como Dominicanos Tenemos Que Prepararnos Mejor Para Que Ellos Dejen De Ser Competencia En Materia De Trabajo Laboral En La Mayoría De Los Casos Son Obreros Y Tenemos Que Ir Especializando Como Dominicanos A Tener Un Trabajo De Mayor Calidad Un Trabajo Que Genere Mayores Beneficios Que Seamos Técnicos Profesionales Que Desarrollemos La Tecnología Que Fortalecamos Nuestras Empresas En Competencia Y Competitividad En Investigación De Una Manera Real Invirtiendo Recursos En Esto No Poniendo Traba Con La Energía Más Cara No Poniendo Traba Con El Transporte Más Caro No Poniendo Traba Con Los Intereses Más Caros Sino Que Verdaderamente Se Desarrollen De Tal Manera Que Podamos Ser Competencia Para El Caribe Para América Y Para El Mundo Esto Es De Mañana En breve Regresamos Hay Más Contenido En Este Año 2019 Gracias por Continuar Con Nosotros Aquí En De Mañana En Este Primer Día Laboral Del Año 2019 Y Con Gusto Presentar A Nuestro Compañero Francis Rodríguez Muy Buenos Días Francis Buenos Días Julio Buenos Días Amables televidentes Agradecido De Dios Por La Luz De Este Nuevo Día Que Nos Ayude A Desenvolver En Él Y Que Este año 2019 Sea De De Todas De San Francisco De Macor Y La Región Nordeste Y En París Y Así Francis Entre Los Dos Presentar A Raquel Buenos Días ¿Cómo Estás? Buenos Días Muchas Bendiciones Este año Amén Magno Y Gregorio Nacianceno Según La Iglesia Católica Aquí Estamos A todos los Gregorio También Felicidades Así Es La Verdad Que Que Nos Corresponde Día Dos Primer Programa Del Primer Programa Del Año Nos Sucedió Igual El Año Pasado Estamos A 363 Días Para Completar El Año 2019 Ya Tú Le Estás Contando A Volver A Comer Coquita La 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 Vida Con Propósito Debe Ser Paso A Paso No Llegar A La Navidad Del 2019 Bueno 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 Y Casualmente Ayer Obviamente Que Es Propositivamente Llegar Así Estaba Francia Ayer En El Estadio El Pastor Ezequiel Molina En Santo Domingo La Batalla De La Fe Ya Van 55 Ediciones Que Se Hacen Y Él Hacía Un Llamado A Dos Cosas Señaló Que Espera Que En Lo Adelante República Dominicana Disfrute De Una Herencia Política Libre De Corrupción E Impunidad Como Consecuencia De Un Sistema Donde Las Leyes Sean Cumplidas Y El Fin De Los Feminizinos Un Tema Que Está En Bloque De Noticias Más Adelante Que Hay que Dedicarle Mucha Tema Un Año Que Terminó Con Más Dolor En Ese Ramo De La Estadística Dominicana En Muerte Por Violencia De Género Y Feminicidio La Verdad Que La República Dominicana Tiene La La Oportunidad Como Sociedad De Transformar Todo Esto Pero Eso Es Con Unión De Todos Los Dominicanos Y Voluntad Sobre Todo Firme De Autoridades Por El Cumplimiento De Sus Funciones Siempre Tú He Escuchado De Fulvio Hablar La La Pírrica Inversión Que Hace El Estado A Través De Sus Presupuestos Y Es Recurrente A La Mujer Pero No Solamente A La Mujer Al Hombre O A La Sociedad Y Es Que Hace Tiempo Ha Faltado Que Se Forme Ya La Institución De La Familia Que Está Contenida En La Constitución Dominicana Para Que Así Muchas Instituciones Se Concentren En El Trabajo De La Familia Y Sobre Todo El Fortalecimiento Del Respeto Mutuo Y La Convivencia Social Sea Más Llevadera Y Esperamos Que Este 2019 Como Perspectiva Sean Las Proyecciones De Todos Los Dominicanos El Año Pasado Inicié Diciendo Que No Le Iba Atacar Al Gobierno Porque Era Responsabilidad De Los Ciudadanos Que Le Damos El Favor A Los Políticos A Que Nos Representen A Reclamar De Ahí Se Formó La Marcha Verde Pero Parece Ser Que El 18 También Terminó Y Dejó De Tener Efectividad La Sociedad Tiene Que Empoderar Tenemos Que Empoderar El Tema De Los Feminicidios La Forma De Enfrentarlo Tiene Que Ser Un Trabajo En Equipo No Solo El Estado Sino Un Trabajo Que Estén Unidos Todos Los Reglones Las Familias Las Instituciones Las Iglesias Todo El Mundo A Enfrentar Esta Problemática Que Nos Agobia A Todos Terminaba El Ministerio Dando Una Estadística Del Observatorio A 17 20 De Diciembre Y Bueno Después De eso Que Siguieron Matar Mujeres Y Ya Ha Habido Las Primeras Cifras Del 2019 Tenemos Ya Listo Vladimir Paula Con Las Noticias Buen Día Hermano Adelante Bendiciones Felicidades Feliz Año Nuevo Hola Que Tal Nordestanos Hola Hola Raquel Como Estas Hermano Hola Francis Feliz Año Hola Buenos Buenos Día Hermanos Felicidades Aquí estoy Esperando Tu Noticia Para Hacer Agenda Felicidades Para Ustedes Hermanos Del Alma Que Dios Me Le Cubra Me Le Bendiga En Este Nuevo Año 2019 Que Le Permita Materializar Realizar Cada Uno De Sus Proyectos De Sus Sueños Y Que Así Sea Para Todos Los Dominicanos Para Todos Los Nordestanos Muchas Gracias Igual Bienvenido Sea El 2019 Raquel Para Todos Nosotros Así Es Que Sea Positivo Positivo De Buenas Noticias Así Es Gracias Aquí Estamos En Nuestro En La Primera Sección Del 2019 Tal Y Como Lo Habíamos Dicho Que Esperábamos Encontrarnos Y Aquí Estamos Gracias A Dios Vamos Inmediatamente Con Las Noticias Iniciando Este 2019 Miren Señores Jair Bolsonaro Asume Como Presidente De Brasil El Derechista Jair Bolsonaro O Balsonoro Balsonoro Elegido En Octubre Del Pasado Año Fue Envestido Ayer Como Nuevo Presidente De Brasil Bolsonaro Juró Por Un Mandato Constitucional De Cuatro Años Los Cuales Prometió Durante Su Campaña Combatir La Corrupción Y La Criminalidad Y Gobernar Sin Discriminación Escuchemos Declaraciones De Jair Bolsonaro Presidente De Brasil Adelante Reafirmo Mi Compromiso En La Construcción De Una Sociedad Sin Discriminación O División De Ahora En Adelante Nos Guiaremos Por La Voluntad De Los Brasileños Que Quieren Buenas Escuelas Que Les Permitan Preparar Sus Hijos Para El Mercado Laboral Y No A La Militancia Política Promoveremos Reformas Estructurales Que Serán Esenciales Para La Salud Financiera Y Sostenibilidad De Las Cuentas Públicas Que Transformarán El Escenario Económico Y Abrirán Nuevas Oportunidades Ojalá y que sea así Señores Miren En el ámbito Nacional Matan Joven De 19 Años En Baní Durante Disputa De Dos Jóvenes Por Su Amor Julián Ni De Reglas Villalona De 19 Años Ahí Está Perdió La Vida Tras Recibir Varios Impactos De Bala Momentos En Que Dos Hombres Se Disputaban Su Amor Esto Ocurrió En Brasil Odio Perdón En Baní Así que Ahí Vemos Las Imágenes De La Joven Julián Ni De Reglas Villalona Repito De 19 Años Quien Perdió La Vida De Varios Impactos De Bala Dos Hombres Se Disputaban Su Amor En Baní Increíble Que Lamentable Miren Hombre Mata A su Ex Pareja Y a Su Ex Suegra En Santo Domingo Las Víctimas Son Confesora Toribio Roque De 72 Años Y su Hija Élida Cabrera Toribio De 36 El Supuesto Autor Del Doble Homicidio Es Juan Recio Es Esposo De Élida Con Quien Procreó Tres Hijo Y De Quien Se Encontraba Separado Luego De 20 Años De Unión Matrimonial Escuchemos Mamá murió Por amor A su Hija Porque No se Separó De Ella El Otro Día Mi Mamá Subió Corriendo A mi Casa Y me Dio Ame Atránquense Que Va a Matar Nani Y yo Le Dio A Doña Tese Tranquila Que No Va a Hacer Nada Todo A Lado Y Mando A Los Hijo Temprano Y A Nosotros Nos ha Dejado Con Un Dolor Muy Inmenso A Nosotros Principalmente Cuando A Llamaron Que Pasó Esto Yo No Me Daba Cuenta Y Fue Esta Mañana Como A Siete Que Me Dijeron Inmediatamente Arraqué Para Casa Por Esta Familia Nosotros Somos Una Persona Molumente Molumente Wow Caramba Que Lamentable Iniciar El Año De Esta Manera Miren El Director De La Policía Dice Que Investiga Los Asesinatos Ocurrido En Este Fin De Semana Adelante La Certeza La Confianza En Nuestro Proceso De Investigación Que Antes De Lo Más Breve Posible Nosotros Estaremos Dando Una Respuesta Completamente De Todo Esa Investigación Avanza Los Investigadores No Han Parado No Han Dormido En Ese Proceso Para El Aclarecimiento De Todo Lo Que Ocurrió En Ese Caso Y Entiendo Que Entre Hoy Y Mañana Nosotros Estaremos Dando Los Resultados De Los Asesinos Del Mismo De Los Mismos Con Sus Elementos De Prueba Y Todo Lo De Más Bueno Señores Miren Miles De Evangélicos Participan En La Tradicional Batalla De La Fe Parte Del Discurso Estuvo Dedicado A La No Impunidad Y La Lucha Contra Los Feminicidios Así Que Ahí Vemos Ya Esta Tradicional Actividad Y Vamos A Escuchar Las Declaraciones Adelante Con La Participación De Esequiel Molina Quien Pidió A Dios Y Orar Cero Impunidad Joás Se portó Malcóbras Aplícale Las Consecuencias De Su Conducta Dile A Joás Que El Poder No Le Da Autoridad Para Que Haga Lo Malo Que El Poder Que Él Tenía Era Para Cumplir Y Hacer Cumplir Las Leyes Y Que El Mensaje De Hoy Comience A Transformar A Los Dominicanos Y Dominicanas Que Cesen Los Feminicidios Que Cesen La Violencia Que Está Haciendo Tanto Daño Que Cese La Corrupción Señor Amado Y Que Los Cristianos Proclamemos El Mensaje De Esperanza Bueno Ahí Está La Batalla De La Fe Ha Cogido Fuerza Esta Actividad Durante Muchos Años Ya Realizada Ahí Veíamos El Pastor Ezequiel Y Al Parecer Al Final También En Este Año Fue Invitado Un Sacerdote Lo Vemos Ahí Con La Revestimenta De Un Sacerdote Parecer También Fue Invitado A La Iglesia Católica En Esta ocasión Y Ya Ustedes Ven Este Año La Batalla De La Fe Vamos Al Ámbito Local Regional Señores Mujer Mata A Su Pareja Por Supuesto Negarse A Hacer Oficios En Samaná El Osiso Fue Identificado Como Nicaudi Trullar Encarnación De 26 Años De Edad Quien Murió Tras Ser Herido En El Tórax Por Su Compañera Sentimental Manuela Conde Morel Informe Indica Que La Mujer Habría Cometido El Hecho De Sangre Porque La Víctima Se Negó A Realizar Algunos Oficios Domésticos En El Limón De Samaná Ahí Está Señores Ahí Está La Víctima Repito Nicaudi Trullar Encarnación Muerto De Una Estocada Por Parte De Su Pareja Porque Se Negó A Hacer Oficio En La Casa Caramba Caramba Miren Con Música Alcohol Y Disparos Sepultan Hombre Asesinado A tiros En Arenoso Así que Ahí Vemos Las Imágenes Donde Decenas De Personas Le Dieron Le Dieron El Último Adiós A Walter Peña Almanzar De 30 Años El Cual Fue Asesinado A tiros Junto A su Esposa La Madrugada Del Pasado Domingo En El Municipio de Arenoso Peña Almanzar Fue Sepultado Por Familiares Y Amigo En El Cementerio Cristo Redentor Redentor De La Comunidad Del Cruce De Caño En Agua Escuchemos Imágenes Bueno Señores Ahí Está Así Fue Que Sepultaron A Walter Repito Que En El Pasado Fin De Semana Ultimado A Tío Junto A Su Esposa En Arenoso Miren A propósito De Eso Fueron Apresados Este Fin De Semana Algunos De Los Implicados En Esta muerte Doble Muerte Y Le Conocerán Medida De Coerción A Los Implicados En Ese Doble Asesinato En Arenoso Así Que El Lunes 7 Del Presente Mes Se Le Conocerá La Medida De Coerción Mirenlo Ahí Ambos Cuando Eran Trasladados A Los Cuatro Hombres Implicados En El Asesinato De La Pareja De Esposo Ultimado El Pasado Domingo En El Municipio de Arenoso Los Imputados Son Edwin Romero Morales Alias Caca Caca De 25 Años Alejandro Manuel Mercedes Careta De 28 Años Jose Antonio Manzueta De 29 Y Germán Manzueta La Antigua Telvis De 18 Acusados De Provocarle La Muerte A Tiros A Walter Almanzar De 30 Años Y A su Esposa Florinda La Cara De 28 Así que Según La Policía Se Está Investigando Porque Se Dice Que Todo Se Trató De Un Encargo Y Donde Existe Otra Persona También Que Está Siendo Vinculada Acusada De Ser El Autor Intelectual De Pagarle Una Suma De Dinero A Esos Dos Hombres Para Que Le Cegaran La Vida A Walter Y A Su Esposa Así que Ha sido Identificado Como Abel Manzueta Según La Policía Abel Manzueta Yapor El Autor Intelectual De Ese Hecho Así que Ahí Vemos Imágenes El Momento En que Eran Conducidos Los Que Están Siendo Investigados Sindicados Como Quien Le Cegaron La Vida A Esa Pareja De Esposo Miren Miren Señores La Policía Identifica Presunto Autor De La Muerte De Un Hombre A Tiros En Vizcal Valle El Autor Del Hecho Es Iván Grullón Almanza Según La Policía Ahí Está Acusado De La Muerte De Ernesto Ortiz De La Cruz Mejor Conocido Como Kiko Que Murió Al Instante De Recibir Un Balazo En La Cabeza En El Setor De Vizcal Valle Ahí Están Las Imágenes Así Que De Acuerdo Con El Informe El Incidente Se Produco Debido A Que El Fallecido Le Habría Sustraído Un Celular Al Victimario Y Este Le Exigió Que Se Le Devolviera Ahí Vemos Imágenes De Ambos Ese Es Kiko Ahí Está Miren En Otro Orden Señores Atracan Mujer Y La Despojan De Una Pasola En San Francisco De Macorís El Hecho Ocurrió El Pasado Lunes Lunes 31 De Diciembre Mientras La Mujer Transitaba Por La Calle 3 De La Urbanización Rivera Del Jaya Aquí En San Francisco De Macorís Miren El Momento En Que Esto Ocurre Oh Dios El Video Se Observa En El Que Dos Hombres Y Una Mujer A Bordo De Un Motor Cripton Llegaron Hacia El Lugar Interceptaron A Esta Mujer Y Se La Quitaron Se La Llevaron Mirenlo Ahí La Mujer Viene En El Medio Son Tres Que Vienen El Motor Y La Obligan A Que Se Desmonte De La Pasola Y Se La Llevan Miren Lo Ahí Señores Increíble Acudió Aquí En San Francisco De Macorís El Despojo De Esa Pasola En Ciudad Un JIT Que Fue Utilizado Para Cometer Cuatro Crímenes Cuatro Asesinatos Cuadruple Homicidio En Santo Domingo Miembros De La Dirección Central De Investigaciones Criminales De La Policía Ocuparon En Una Residencia Aquí En San Francisco De Macorís El Vehículo Que Habría Sido Utilizado En El Asesinato De Cuatro Personas El Pasado Viernes En El Municipio De Guerra Un Allanamiento Realizado En Una Vivienda Ubicada En La Calle 27 De Febrero Del Sector San Martín Fue Ocupado El Jet Color Negro En El Que Se Presume Que Cometieron El Cuádruple Homicidio En El Allanamiento Resultó Detenida Una Mujer Ahí Está Cuando Era Conducida En Este Caso Los Fallecidos Fueron Identificados Como Roberto Confesor Iche Zapata De 44 Años Conductor Del Automóvil Pablo Roberto Celedonio De 42 Y Librada Zapata Mayor De Edad Así Como Eladia Sabino De La Cruz De 41 Años De Edad Vamos A Escuchar Las Declaraciones De La Fiscal Titular De Duarte Adelante Bien Vamos Avanzando Ustedes Saben Inmediatamente El Ministerio Público Cuando Se Trata De Tipos Penales Como Homicidio Que Son De Acción Meramente Pública Pues Ocurren Y Tienen Conocimiento De Los Mismos Inmediatamente Se Apodera Inicia Las Investigaciones Del Lugar A Los Fines De Determinar Las Personas Que Cometieron Los Luchos Obviamente La Fase De Investigación Es Privada Por Lo Cual El Ministerio Público Está Impedido De Dar Detalles Al Respecto Pero Vamos avanzando De Las Agua Número Uno En Este Año Y Siempre Así Iniciamos Le recordamos Que es Agua Randi Lab 100% Purificada Con sistema Osmosis Porque Es Tan Dominicana Como Tú Llámenos Porque En Este Año Venimos Con Más Con Más Energía Agua Randi Lab Uníquense Con Nosotros Ahí Está La Número Uno Agua Randi Lab Que Bueno Bendiciones No hay Tiempo Para Más Así Iniciamos Este 2019 Están Siendo Las Noticias De Último Momento A Ustedes Las Gracias Por Permitirnos Llegar Hasta Tus Hogares En Este Nuevo Año Y Siempre Hermanos Del Al Raquel Francis Julio Felicidades Va Pa Muchísimas Gracias Por Este Part Noticioso Y Qué Lamentable Que Finalizando El Año Y Entregando Empezando Este Año Hayan Tantas Noticias De Asesinatos Y Problemas De Violencia Y En Todos Envolucrados San Francisco De Macorís San Francisco De Macorís Pero Bien En El Orden Internacional Bolsonaro Asume La Presidencia De Brasil Da Un Discurso De Respeto A Constitución De Respeto A Ciudadanía Y Inicia Ese Nuevo Gobierno Con Mucha Expectativa Centro Derecha Primero Habló Su Esposa En Lenguaje Hipocúsico También Como Un Mensaje De Inclusión De Toda La Sociedad Brasileña El Mundo Espera Mucho De Bolsonaro A Estar Por Delante El Tema Medio Ambiental El Tema De La Amazonía Que Junto a Colombia Y Venezuela Forma El Pulmón Del Mundo Ese Tema Tan Crucial Para La Sociedad El Tema Del Calentamiento Global En Fin Esperamos Que Ese Gobierno Pues Se Centre En Lo Que Es Las Leyes La Constitución Brasileña Bolsonaro También Comenzó De Una Vez Emitiendo Decreto Y Uno Importantísimo Es Que Aumentó El 4,61% Salario Mínimo Esto Equivalente A Que Los Brasileños A Partir De Ahora Cobrarán Al Menos 998 Reales Equivalente A Una 257 Dólares La Cifra Aunque Es Menor Que Lo Aprobado En El Presupuesto Del Gobierno Saliente Que Pretendía Elevar Del Piso Por Encima De Los Mil Reales Bueno Buenas Medidas Ha Comenzado A Parte Del Protocolo Brasileño Y Sobre Todo La País La Economía Más Potente Latinoamericana Y Sobre Todo En Suramérica Y Bolsonaro También Que Es Lo Que Ha Resaltado Dijo Gobernar En Solo 10 Minutos De Discurso Dijo Que Gobernará Libre De Política De Género Y Restablecer La Base Moral Del Pueblo Basado En La Familia Es Interesante Porque Esto De La Política De Género Nos Tiene A Nos Tiene A Bocabajo Aquí En República Dominicana Y Cuando Lo Veamos Más Profundo Nos Daremos Cuenta Que Con Ese Liberalismo Sin Sin Que El Estado Intervenga O Pretendiendo Que No Intervenga El Estado En El Control De Las Libertades Nuestras Porque Todos Nacemos Libre Como Dice En Libre Albedrío Hacer Lo Que No Ahora Usted Sabe Que Tiene Límites Usted Sabe Que Si Mata A Otro Tiene Necesariamente Que Cumplir La Pena De 30 Años Pero Dice Bolsonaro Creo Está Basado En El Rescate Moral De Su Pueblo Y Sobre Todo Con Limitando La Inclusión De Las Políticas De Género Y Más Bien Fortaleciendo La Familia Él Dio Dos Discurso En La Toma De Posición Uno Frente Al Palacio Presidencial Y Otro En El Congreso Frente Al Palacio Presidencial Cientos Miles Miles De Personas Le Dieron Y Cito Sus Palabras Dice Bolsonaro Que Prometió Liberar Al Brasil Cito Sus Palabras De Las Amarras Ideológicas Gobernar Sin Discriminación Y Realizar Las Reformas Económicas Necesarias Para Superar Los Efectos De Crisis Y Si No Hay Discriminación Entonces Está Discriminando La Política De Género Que Se Ejecutan En El Mundo Entero Entonces Si Hay Discriminación Están Regresando Todos Los Excesos Son Malos En Todos Los Aspectos No Creo En Este Liberalismo Rampal Así Radical Son Malos Los Excesos Pero No Creo Que Tampoco Haya Que Limitar La Forma De Expresión De La Gente De Buscar Y Sobre Todo El Respeto De Los Derechos La Política De Género Es Eso Arranca De Bases Raíz Los Orígenes Y La Y El Comportamiento Hombre Mujer Y Crea Una Especie De Confusión Sobre Las Libertades Cada Quien Tiene Libertad De Ejercer Su Vida Como Le Plazca No Necesita El Estado Ni El Resto De La Población Convertirse En Eso Que Tú Tiene Un Gabinete Con Muy Poca Presencia De Mujeres Está Flojo Está Cojo En Ese Sentido 22 Miembros De Su Gabinete Cinco Miembros De Las Fuerzas Armadas Y Dos Mujeres No Hay Equilibrio Pero Bueno Eso Es Libre Al Verde La Verdad Que En La Internacional Aunque No Lo Veo Aquí Pero Naciones Unidas Recibe Un Nuevo Miembro En El Consejo De Seguridad Que República Dominicana Y Yo Estaré Hablando De Ese Tema Más Adelante En El Otro Aspecto Cuánta Violencia Cuántas Muertes Muchachos Esto Da Grima Cómo Se Cierra El 2018 Y Cómo Comienza Ya El 2019 También Muertes Por Feminicidios Siguen Aumentando Y Una De Las Que Ha Consternado Muchísimo Supuestamente Que De Una De La Prensa Le Tilda De Que Por Amor Y Que Se Estaban Peleando Disputando Un Amor No Hombre Por Amor No Se Mata Absolutamente A Nadie Esto Puede Ser Por Cualquier Otra Cosa Ya Está Bueno De Titular Así Que Por Amor Mató A Fulano No Si Si No Se Amado No La Mata O No Se Pelea En Ese Sentido El Primer Caso De Giuliani De Regla Villalona 19 Años Dice Que Perdió Vida Tras Los Impactos De Balas El Momento En Que Hombres Se Disputaban Su Amor En Baní Pero En Aquí En Samaná En El Limón Justamente Es lo Inverso Entonces Una Mujer La Cuchilla Y Le Quita La Vida A Su Pareja Porque Ahí Dice La Prensa Local La Prensa Nacional Habla De Que Este Hombre Se Iba De La Casa Simplemente Eso Hay Que Investigar Hay Que Dar Seguimiento Las Autoridades Están En La Responsabilidad De Hacerlo Entonces Muchos Casos De Violencia Casos De Muertes Que Se Pueden Evitar Y Que Nada Se Justifique Por Amor Que El Verdadero Amor No Hace Para Que Él No La Tenga Ni Yo La Tenga Eso Es Egoísmo Para Que El Tanto El Jefe De La Policía El Director General De La Policía Neel Aldrin Dice Que Se De Mas Corice Pero Una De Las Cosas Que Hay Que Resaltar Es Lo Rápido Que La Policía Ha Respondido Que En El Caso De Arenoso Ha Respondido Rápido Y También En El Caso De De Guerra Santo Domingo Ambos Casos Que Todo Lo Que Se Expresan En Ese Modo Es Que Sea Sicariato La Investigación Así También Y Todos Tienen Raíces Umbilicales Aquí En San Francisco Dice La Policía Que Usará Armas Que No Sean Letales Y Que También Va A Grabar Todos Los Casos Eso Trae La Prensa Hoy Que La Policía Va A Hacer En Estos Dos Casos Ha Actuado Bastante Rápido Cuando Se Quiere Se Hace Ahora Después De Toda La Investigación Que La Justicia Entonces Actúe Y Que La Justicia Le Caiga Todo El Peso De La Ley En Cada Caso Que Se Están Ventilando Eso Es lo Que Se Quiere Por Otra Parte Volver A Hablar Sobre El Caso De Los Evangélicos En Santo Domingo La Batalla De La Fe Es Necesario Mencionarlo Otra Vez Esto De Ezequiel Molina Y Los Evangélicos Que Se Congregaron Allá En Un Llamado A Todos Los Hombres Que Se Hace Un Llamado De Buena Voluntad Para Que Detengan El Feminicidio Que Detengan La Violencia Familiar Que Se Rescate La Familia Se Hizo Incapié En Ese Mensaje Varias Veces Como Sociedad Necesitamos Rescatar La Familia Necesitamos Rescatar Los Valores Que Están Ahí Que Están Ahí Pero Por Tanta Transculturación Y Por Tanto Desgarro De La Misma Unidad Familiar Se Han Dejado De Lado Hay Que Rescatarlo Volver De Nuevo Y Un Llamado Especial A Los Hombres Que No Se Es Hombre Cuando Se Es Violento O Cuando Se Ejerce La Fuerza Sobre Sobre Una Mujer No Se Hombre Con Eso Es Un Pedazo De Animal Entonces Es Necesario Que Empecemos A Comprender Nuestro Papel Y A Rescatar Esa Unidad Que Se Llama Familia Tan Importante Para Nuestra Sociedad Él Fue Muy Duro Como Era De Esperarse Hermano Francis Lo Destacaba Al principio También La Batalla De La Fe Todo El Mundo Está En Expectativa Ella Es Tradición En Instó A Dejar Los Métodos Mundanos Para Recabar Fondos Como Las Rifas Pues Si quieren Bendición Deben Utilizar Otras Modalidades Criticó La Mercadería Barata Instó A La Iglesia A Buscar Bendición A Través De Otros Retos Así Es Que La Búsqueda De Dinero A Través De Mecanismo De Rifas La Verdad Es Que El Negocio De La En República Dominicana Iglesias Poderosas Económicamente Y Que Sus Peligreses Y Templos Reflejan Esa Bonomía Económica Más Que La En Su Propia Vida Hay Hay Que Verlo Cómo Andan Cómo Visten En Qué Se Mueven Los Viajes Que Realizan Bueno Así Cualquiera Bien Miren El Atraco San Francisco De Macorís Cerró Con Grandes Logros Para La Asociación De Atracadores Yo digo Que es Una Asociación Que Trabaja Como Cualquier Otra A A La Luz Y A La Cara De Todos Entre Ellos Vemos Una Mujer Que Sabido Que Hay Una Mujer Y Un Hombre Que Salen Atracar En Esos Barrios Y Son Esposos O Conviven Juntos Entonces Es su Profesión Ellos Si Porque Definitivamente Lo Que Se Puede Ver Como Excepción Sería No Se Produzcan Y Allí Vemos Como Tranquilamente Simplemente Andar En La Calle Usted Es Un Peligro Ahí Está Ella Fran El Motor Se Convierte En Un Peligro Mírala Ahí Lamentablemente La Juventud Nuestra Está Perdiendo Efectividad Y No Es Que Esté En Un Nivel En Todos Los Niveles Pero Cómo Se Da En Estas Clases Sociales De Menos Oportunidades Que Más Bien Es La Juntiña La 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 Forma De Vida Porque Quien Le Ha Dicho Que La Pobreza Es Sinónimo De Ser Ladrón O De O De Tener Que Hacerlo Así A Llegar Ahí Eso Es Falso Entonces Todo Eso Hay que Rescatarlo Para Para Poder Luchar Contra El Flagelo Y La Autoridad Tiene Que Dar Respuesta Y Tiene Que Ser Contundente Alguien Tiene Que Empezar A Dar Miedo Mírala Ahí Debe Tener Algunos 19 O 20 Años O Quizá Menos Como Muchos Eso Es Grave Para Una Sociedad Que Trata De Levantarse Cada Mañana A Trabajar Y Eso Tenemos Que Verlo Como Uno De Los Problemas Que Inciden En La Delincuencia Juvenil La Delincuencia Local San Francisco De Macorís Sobre Todo Lo Que Demuestra Aquí Que Hoy Día Cada Vez Es Más Peligroso Y Pareciera Como Que Es Un Delito Tener Una Motocicleta Porque Ponerte La Como Como Una Opción Favorable A los Delincuentes Que Usted No Pueda Salir Tranquilo En La calle Y Que No Sabe Con El Sacrificio Que Sacose Quizás Esa Señora Esa Motocicleta Para Trabajar Para Para Lo Que Ella Lo Que Sea Y Mira La Forma Tan Fácil Que Se Le Arrebata Yo He Dicho En Ocasiones De Forma De Denuncia Sabemos Que Ciertamente En La Policía Hay Quienes No Cumplen Su Rol Ni Cumplen Con Sinceridad Su Rol Y Se Benefician De Esos Ladronzuelos Y Después Hay que Darle 20 Mil 25 Mil Pesos Para Recuperar La La Pasola Comprarla Y Los Mismos Policías Lo Dicen Fulano Que La Tiene Dale Los Cheles Que Estás Pidiendo La Policía Debe Someterlo A La Justicia Estos Delincuentes Cuando Lo Atrapen Porque Sé Que Lo Van A Atrapar Y Si La Víctima No Quiere Ya El Ministerio Público Tiene Que Darle Continuidad Porque Se Dedican A Eso La Policía Está Trabajando Rápido Está Muy Activa No Se Si Fue Por El Plan Navidad Segura Un Pacto Por La Vida De Este Final De Año De Las Fiestas Navideñas Pero Está Dando Respuestas Rápido Identificó El Pasado 31 Hubo Una Tragedia Otra Tragedia Aquí En El Sector Vista Al Valle San Francisco De Macorís Donde Murió Ernesto Ortiz De La Cruz Le Conocían Como Kiko Y De Una vez Ya La Policía Identificó Se Produjo Porque Supuestamente Le Había Sustraído Un Celular O sea El Al El Vitimario Le Había Le Había Robado El Otro Le Había Robado Un Celular Supuestamente Según Da El Reporte La Policía Así Es Que Por Un Celular Te Arranco La Vida Un Tiro Directo A La Cabeza Es La Forma De Demostrar En El Barrio De 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 Lo Que Él Se Atreve Esas Imágenes Crudas Corrieron Este Final De Año Mientras La Gente Se Preparaba Para Estar En Familia Compartir Recibir Un Año Nuevo Tranquilo Esas Imágenes Te 18 Y Involucrado Esto Un Tema De Un Celular Un Robo De Un Celular Esto La Policía Está Investigando Mira Respecto A la Muerte De Cuatro Personas Que Se Investiga Que Eso Fue Un Hecho Atroz Solamente Ver Eso Y saber De Esa Noticia El Vehículo Encontrado Una Jeep Muy Exuberante Negra Y en la Cual Una Mujer Fue Detenida Aquí En San Francisco De Macorís Y que No Veo El Nombre El Testo No Menciona El Nombre Ahí Entonces Como Roberto Identificado Como Roberto Confesor Isher Zapata De 44 Estos Son Los Que Fallecieron Conductor Del Automóvil Pablo Roberto Celedario De 42 Librada Zapata Mayor De Edad Y El Adia Sabino De La Cruz De 41 En La Calle 27 De Febrero Del Sector San Martín De Porres Fue Ocupado El Jeep De Color Negro En El Que Se Cometieron El Cuatruple Homicidio Esto Es grave Ahí Está El Vehículo La Joven No se Deja Ver Pero Los El Trabajo Del Periodismo Es Que Investigar Se Dice Que El La Universidad Católica Nordestano O Laboraba Según Su Perfil De Fecho Ya Que Pena Que Se Vean Involucrado En Estos Hechos Mujeres Hombres Y Jóvenes No Y La Pena Que Todos Se Han Involucrado De San Francisco De Macor Penoso Si San Francisco En La Palestra Pública De Una Vez Fue Llevada A Santo Domingo Así Como También El Jeep Y Se Está Investigando A Esa Señora Por La Muerte De Estas Cuatro Personas Penoso En Penoso Lo Que Ocurre La Mujer Tiene 40 Años De Edad Según CDN El Jeep Maz Es Marca Mazda Placa G3 85 555 Negro Dice Que Andaban Ahí En 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 San Martín Acá En San Francisco De Macor Y Cómo Es Posible Que Nosotros Tengamos Jóvenes Que Se Dediquen A Matar Por Paga 80 Mil Pesos Costó La Vida De Dos Seres Humanos En Arenoso Lo Que Critico De Esto Aparte Del Homicidio Del Crimen Es Que Hay Una Persona Que Pueda Pagar También Para Poner A Otro Que Está Dispuesto A Hacerlo Porque Le Ofendió Porque Se Sintió Ofendido Lo Que Sea La Forma Más Alegre Es Disponer De La Vida De Otro Eso Solamente Se Vive En El Bajo Mundo Donde No hace Parecer No a México Claro Es Es Reflejo De Lo Que Ya Vivió Colombia De Lo Que Ha Vivido México De Lo Que Sigue Viviendo Y Eso Aquí Parecía Como Algo Atroz Cuando Vincho Castillo Lo Decía Nos Veremos En ese Reflejo Y Mira Que Estamos Viviendo Lo Decía En El Año 80 Y Pico Cuando Ya Colombia Era Un Hecho Y Cuando Se Movió Hacia México Ese Mismo Terror Ahora Estamos Viviendo Eventos Muy Parecidos En La Forma Porque Incluso El Mismo Obsiso Es Sepultado Con Una Especie De Ritual Que Se Han Encontrado Pero Quienes Viven De Esa Forma También Porque El Ritual Del Del Entierro Siempre Es Solemne Siempre En Silencio Y Con Dolor No Con Disparos No Con Fiesta Andamos Mal Hay Una Cuestión Rara Falta De Amor A La Vida No Vale Nada Como dice Aquella Canción No Por 80 Mil Por Menos De Ahí Le Quitan La Vida Por Un celular Por Un Celular Por Un Bendito Celular Yo Con Yo Yo Conocía A A Ese Muchacho Lamentablemente Parecía Que Estaba Embueido En Las Drogas Recientemente Le Di 50 Pesos Porque Me Dijo Quiero Irme Para Vite Valle No Al Muerto Y Él Siempre Se Veía En La Calle Medio Desorientado Pero Nunca Se Propasaba Nunca Hacía Daño Yo Nunca Lo Vi Que Que Fue Una Amenaza Estamos Mal Andamos Mal Pero Que Pena Contarle Esto El Primer Programa Día Dos De Enero Nos Toca Una Pausa Retorname Una Vez Con Más Gracias Por Continuar Con Nosotros Acá En De Mañana Bueno Es el Tiempo Para Nosotros Recibir El Tema Principal Para El Día De Hoy Le Corresponde A Francis Rodríguez Adelante De Mañana De Mañana Gracias Raquel y Fulvio Bueno Son Soy de Opinión Que Como Comunicador Y Estar Iniciando El Año 2019 Un Año En Que Tenemos Grandes Expectativas Y Que Ya Vimos Como Termina El 2018 Precisamente Hoy 2 De Enero El Estado Dominicano A través De Su Enviado Especial Las Naciones Unidas Dará Una Rueda De Prensa En Razón Que Por Primera Vez En La Historia De Las Naciones Unidas Un Pueblo Como El Nuestro República Dominicana Del Caribe Va A Formar Parte Por Un Año 2019 2020 Va A Ocupar Uno De Los Puestos No Permanentes Del Consejo De Seguridad Uno De Los Órganos El Órgano Más Importante Y De Mayor Poder En 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 Ramo Del Concierto De Naciones Y Eso Ciertamente Que En Principio Nos Da A Nos Un Carácter De De Reconocimiento Mundial La República Dominicana En 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 Este La Un 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 que es un órgano también de las Naciones Unidas, se sesgó o está en un proceso anti-israelí, en fin. La República Dominicana entonces entra al ámbito de lo que se llamaría la política mundial y tomar decisiones frente a los colosos de los cinco países más poderosos del planeta y son los miembros permanentes y ser República Dominicana un país con una economía emergente o en vía de desarrollo, que es la palabra, nos pone a nosotros a pensar muy bien y a gilar fino porque nos veremos frente al socio principal de la República Dominicana y al nuevo socio, ambos con criterios muy distintos y que pueden poner en riesgo, pueden poner en riesgo muchas cosas porque tendrá que tomar decisiones junto a los criterios del nuevo socio, China, pero tiene el socio viejo que es Estados Unidos y eso plantea y ya sabemos, como he dicho, que con esta situación que vive el 2019, día 2, la ONU, por tener uno de los países de mayor inversión en la UNESCO y sobre todo que procura y dice, Estados Unidos e Israel abandonan la UNESCO culpando al organismo de sesgos propalestinos. Oiganme esto, cuando eso empieza a sonar en un consejo de seguridad que es el jerdame del mundo, diría yo, el policía mundial, porque las Naciones Unidas se forman a través del plan de unificar un criterio procurando llevar la paz luego de la Segunda Guerra Mundial de las cuales República Dominicana en el 51 forma parte, Trujillo firmó y son de los principales países que firmó en aquella época, apenas habían quizás 50 y hoy son 189, casi 203 países para formar el Concierto de Naciones y que el derecho internacional público establece claramente las condiciones para formar parte de las Naciones Unidas procurando sostener que se formen Estados con vocación democrática, donde se respeten los derechos humanos, porque todas las declaraciones que ha venido dando las Naciones Unidas en pos de la vida del ser humano, cada país tiene que asumirlo y el derecho internacional establece como el derecho interno de los Estados el que debe de pasar por los órganos de revisión legislativa para poder asumir una posición y yo me pregunto, en el orden internacional y en el orden local, República Dominicana que ha mostrado debilidades garrafales en términos de definir políticas migratorias dejando hacer creer a una gran población de la República Dominicana que se trata de derechos humanos y todo el mundo sabe que usted tiene derecho a salir pero tiene las responsabilidades de asumir que si usted quiere entrar a un país tiene que hacerlo de forma legal y si no va a permanecer en un estatus irregular en el cual los derechos humanos no van a evitar que usted sea deportado, porque son reglas te tengo un aporte sobre los objetivos mundiales de las Naciones Unidas en la cual Dominicana ya tiene un asiento acabar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y solucionar el problema del calentamiento global bueno, nosotros tenemos aquí en vía de conclusión la planta Punta Catalina que aparte de ser un fiasco económico para el país y una cardera de corrupción porque eso fue así también vamos a tener gran cantidad de el rockage que produce la quema de ese carbón y que no firmamos junto a Estados Unidos el acuerdo de París porque no teníamos calidad y esclavizarnos a comprar carbón todos los años, más de 100 millones de dólares porque eso está planificado para el grupo Bichini y los socios, entre ellos Corripio, ese grupo van a ser los reyes del país, van a poner y quitar y nosotros haciéndole juego a la política yo soy político y procuro que mi partido alcance algún día la oportunidad de ir al poder pero la sociedad está imbuida en el que da, en el que tiene no en el que lleva visión, en el que le ha dicho la verdad no le interesa pues entonces República Dominicana tiene un gran reto no doy más detalles porque es interesante ver primero lo que serán las declaraciones del enviado especial de República Dominicana ante ese importante órgano mundial y que tendrá la República Dominicana que compartir dentro de los 15 países no permanentes con los 5 permanentes que tienen su política muy clara no la de chance no la de combinarnos para un plan no, 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 cosas muy claras y tendrá que definirse al levantar la mano cuando favorezca a China o cuando favorezca a Estados Unidos eso va a ser espectacular por hacer políticas de resorte por importantizar políticas de resorte que República Dominicana tiene un gran problema donde los Naciones Unidas tiene claro que procura que República Dominicana adoptara un millón de haitianos como dominicanos sin ningún documento y tiene el problema de la base presión de la presión que hay en Haití con un gobierno ya que prácticamente puede saltar por las presiones sociales porque no hay vida lamentablemente en el otro orden que quiero referirme a esas expectativas que posiblemente muchos dominicanos y nosotros nos hemos creado respecto a lo que será el 2019 y la verdad que nosotros debemos primero reflexionar que hemos estado haciendo como ciudadanos como hemos compartido como ciudadanos frente al Estado como hemos compartido como ciudadanos frente a las dificultades sociales que afecta a gran parte de la población que todos somos propensos a ser afectados como ha ido la economía basada en publicidad y desarrollo de políticas monetarias con el mismo salario nosotros con menos oportunidades de conseguir el peso todo eso tiene que crear en la conciencia social un punto de partida para transformarnos y transformar eso que hemos vivido y que no nos gusta y que no nos gusta y que sabemos nos ha afectado drásticamente el bolsillo y la calidad de vida de los dominicanos a pesar de que concluimos con un crecimiento ¿de cuánto fue Fulvio? 37 y que Fulvio llamara Pinocho al que da esos datos porque por primera vez son crecimiento con esteroides con deudas porque por primera vez como política económica monetaria se usa la política de comunicación nunca un banco central habla tanto a no ser que el propio gobierno y gabinete se de cuenta de que ha bajado efectividad y que le está llegando directamente a ello de que el pueblo se está quejando por la falta de oportunidad y seguridad y obligan al del banco central a tener que emitir cosas para tratar de arrancar de la palestra pública lo que verdaderamente nos afecta y si nosotros somos tan soquetes que nos estamos dejando confundir dentro de las perspectivas y quien piense así no tendrá muchas oportunidades nosotros debemos crear esa oportunidad en un comportamiento ciudadano responsable de hacer nuestro aporte porque como decía Raquel ahorita la lucha contra la delincuencia contra la violencia de género contra los feminicidios no solamente de la autoridad la sociedad tiene que aportar y estamos viendo aislados los problemas parecer a mí me llegó ahorita a la mente pues será que nosotros cuando nos enteremos de que está sucediendo un asedio de ese tipo con una expareja va a haber que hacer una especie de cruzada en contra de aquella pareja que es el asedioso en contra de la y proteger a la asediada será mudarla que el estado proponga algo para mudarla y al individuo darle seguimiento pero dentro de las perspectivas 2019 debe estar la del aporte ciudadano a la procura de la solución de nuestro problema y una de ellas es observar e identificar quien nos representa y como nos representa y como ha cumplido para que en la formación de una conciencia de votantes en un año pre electoral tengamos claro que nuestra conciencia supera lo quiniento el picapollo las promesas de políticos tradicionales porque desde 2012 hacia acá son los mismos ¿por qué? porque tenemos un congreso que ha votado por reformas solamente para que le garanticen a ese congresista permanecer en el poder sin usted volverlo a elegir y después tener que ir a votar como militante de un partido por lo mismo y ya ustedes saben lo que han hecho los legisladores a lo largo y ancho que tenemos hasta la fecha con honrosas excepciones y finalizo este tema de la perspectiva porque le seguiremos dando cultivemos como ciudadano el del ciudadano pleno de cumplimiento y de observar correctamente la norma y no dejarnos confundir por publicidad estatal que procura que nosotros no reproduzcamos lo que estamos viviendo y sintiendo en realidad y fin este mes es el mes que inicia la patria ¿cuánta falta nos hace devolver la mirada a nuestro próceres cuánta falta nos hace devolver la mirada hacia la independencia dominicana que es la que nos vale que es la que nos da verdaderamente la existencia como pueblo como ciudadano y el gentilicio de ser dominicanos es ahí donde debemos poner el punto y medir la forma en que el gobierno y el estado comprometido con el cumplimiento de la norma defiende y observa con rectitud cumplimiento las políticas migratorias y las políticas internas del control que le da a la república dominicana la libertad y soberanía dejo en ustedes dentro de esta perspectiva rescatemos nuestras bases morales y patrióticas como pueblo para que haya un pueblo con identidad no un pueblo que se deja sorrastrar por el transculturismo por la transculturización que pretenden para abolir un tanto en la conciencia de lo que van creciendo esa conciencia patriótica y sobre todo soberana del pueblo dominicano en mi mensaje muchas gracias francis gracias como siempre por tu excelente reflexión en estos temas nos toca una pausa retornamos con más aquí en de mañana quédese con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana yo les recuerdo yo les recuerdo que he visto de Adasa Elements Adasa Elements está ubicado acá en San Francisco Macorís en la calle 27 de febrero casi esquina Salceda ahí estamos en la plaza Arelis nos puedes llamar o escribir un whatsapp al 809-841-9955 también nos puedes seguir en las redes sociales estamos en Facebook y en Instagram y usted encontrará ahí todos los atuendos para vestir en cada ocasión para que usted mujer dama ande bien puesta en cada actividad vista de Adasa Elements haga como yo si quiere verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marcas solo prestigio los mejores profesionales nacionales internacionales marcas de todo el mundo de las mejores en lentes cristales de primerísima calidad atenciones exquisitas usted tiene monturas de todos los colores que hacen que usted se vea bien se acomodan a su contorno facial y hacen que usted pueda sentirse bien con la solución a su vista óptica máxima visión calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marca solo prestigio supermercado Almanza le recuerda que no debe salir de la juara y todavía tiene tiempo para que sea el ganador de esos premios que trae supermercado Almanza y únase recuérdese que miles de pesos en premios televisores fines de semana cruceros en fin en fin todo y vaya para que sea parte de la campaña ecobolsa bolsas reusables que procuran mejorar el medio ambiente y ayudar a reducir el calentamiento global utilizando menos plástico supermercado Almanza calle principal 34 a las guaranas aceptamos tarjetas solidaridad y recuerde que tan nuestro como las guaranas supermercado Almanza bueno ya fueron dados a conocer los 12 días del año que serán no laborables hay algunos como siempre ustedes saben que no se cambian comenzando con el día primero que fue ayer el día de año nuevo el día 6 día de los santos reyes no se cambia el 21 de enero tampoco se cambia es el día de la alta gracia la virgen de la alta gracia 26 de enero día de Duarte nuestro patricio Juan Pablo Duarte miércoles 27 de febrero el de la independencia nacional el viernes 19 de abril viernes santo miércoles 1 de mayo fue movido a 29 de abril los anteriores mencionados no se cambian el miércoles 1 de mayo si movido a 29 de abril jueves 20 de junio Corpo Cristo tampoco se cambia el 16 de agosto día de la restauración tampoco se cambia martes 24 de septiembre día de la Mercedes no se cambia el 6 de noviembre día de la constitución si se cambia lo movieron para el lunes 4 de noviembre y el miércoles 25 de diciembre día de navidad ahí están los 12 día del calendario de este año 2019 que ya fue dado a conocer en el día de ayer como siempre actualizando la información está en las redes sociales la puede compartir también hay algunos de ellos que hacen fin de semana largo lógico el día primero de mayo por eso lo lo movieron perdón el día del trabajador el día 1 de mayo entonces fue movido y eso es lo que quiere evitar fue movido antes se celebra antes el 29 de abril para promover un fin de semana largo y supuestamente para evitar que no se pierdan días laborales que no se trabaje más pero al contrario mucha gente coge el día que es de fiesta y el otro también o sea que nunca estuve de acuerdo con esos cambios bueno y de todo modo la mayoría no se cambia hay una base lógica de la de la trayectoria de la semana laboral el hacer un una parada miércoles para continuar jueves como ha pasado las dos últimas semanas y ha sido suave navidad queda todo el mundo desubicado pero seguimos trabajando normal quiero poner a colación un tema de lo que está pasando sobre la ley de territorio Francia que te tiene que dar mucho interés a ti por el asunto de la municipalidad los mejores terrenos agrícolas del país se están usando para construcción urbanística así es sin ningún tipo de miramiento por ejemplo recientemente en Moca se sometió un proyecto de construir en una de las áreas agrícolas de Moca todos los terrenos de Moca son agrícolas cualquier patio es una finca en su mayoría y da lástima pena como esta tierra tan 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 extraordinaria que puede dar vida eternamente tan buena que esta tierra a los propietarios de la sociedad porque consumimos los productos mocanos de Moca está dentro de la tierra número uno en estatus como nosotros medimos de calidad y está compuesta en los índices adecuados para ser la número uno de arcilla de limo de arena de grava de materia orgánica es ideal por ejemplo su contenido es una arcilla que se llama momorilonita que es una de las arcillas más ricas en materia orgánica y hace que tenga ácidos húmicos y fúlvicos que combinan con la microflora que hay ahí y hace los suelos más ricos del mundo pues bien esos terrenos parte de esos terrenos querían usar para urbanizaciones y el senador se 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 puso y se paró se paró en dos patas el senador Vargas José Rafael Vargas y puso posición en el ayuntamiento también y eso se ventiló fuertemente hasta que no se le otorgó el permiso para usar estas tierras agrícolas porque se están expandiendo de una manera horizontal lo que se quiere es que sea de manera vertical así también pasa Francia antes de que tú para yo concluir la idea pero un aporte hay en el en el cambio de uso de suelo de ahí en que parte constitucionalmente usted busca el artículo 199 200 201 202 hasta el 204 habla del tema municipal pero establece que los consejos de regidores los consejos municipales son los responsables de otorgar los licencias los los cambios de uso de suelo el uso de suelo porque cuando usted está utilizándolo en forma de agrícola y lo quiere convertir en otra cosa de ahí que parte el uso de suelo entonces una responsabilidad alta la de decidir sobre el uso de suelo claro porque primero está la seguridad alimentaria entonces así mismo pasa en todos los municipios está pasando también en San Francisco de Macorís el uso inadecuado irregular muy irregular de tierras muy fértiles para asuntos urbanísticos y en la vega también Villa Tapia Salcedo que son tierras de primerísima calidad también está pasando entonces nos estamos quedando cada vez con menos suelo tú me has escuchado decir que aquí hemos estado construyendo de forma salvaje sí es precisamente a eso que me has referido eso entra dentro de la regularización de la ley del territorio que todavía está andando y caminando por ahí que sucede también Francis la parte de una reserva científica o un parque nacional o o algo reservado como biósfera que pasa con los agricultores que están sembrando ilegalmente en el parque nacional de Valle Nuevo pues simplemente esos suelos que están como parque nacional que tienen sus árboles ahí endémicos de la zona que son de ahí por miles y miles de años lo talan lo quitan todo entonces viene el proceso de invasión de nuevas especies invasión de nuevas siembras invasión de personas también que tienen servicios básicos y que está sucediendo en Valle Nuevo Valle Nuevo que tiene su biósfera que tiene su biota natural allá arriba la están quitando árboles que son los que atrapan la humedad que son los que aportan agua con líquines con hongos propios de la zona con esponja propia de la zona que aportan humedad en ese sistema que allí convive todo eso se está quitando de la faz de la tierra para ser sustituido por árboles que no aportan humedad por ejemplo Valle Nuevo hay muchos productores que están sembrando aguacate lo penoso es que sea una política de estado que lo esté motivando y usted me dirá a mí pero que con aguacate voy a reforestar no con aguacate así intensivo no se reforesta es una variedad que se llama haz que es un aguacate mexicano guatemalteco que por cada kilo de aguacate que se produce necesita mil litros de agua en el transcurso de cosecha por cada kilo necesita mil litros de agua y que están haciendo ellos allá están perforando haciendo muchos pozos tubulares usando muchas aguas subterráneas y de 700 haitianos de 700 personas que han invadido ahí 590 son haitianos vamos a escuchar este contacto buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días hola 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 feliz año doctor muchas gracias gracias me llamé para ustedes tengan encuentro un compañero que está aquí en lo profundo de la calle Villini y ya no caminaron en este aspecto está inutilizado porque tiene un tumor en la piel en el cielo ambioso no se hace que no haya tratamientos inmunopílicos que tiene que llevar por razones económicas y aunque ustedes quitaron que ponernos el dinero a las razones económicas pues es un compañero de todos y ustedes en el oficial para ver qué ayuntos le pueden proporcionar a estos amigos y hermanos que están en una cama de tres meses sería interesante que ustedes dejen la producción el nombre y eso para ver qué se puede hacer cuestión de que se pueda contactar e inteligir algún plan que iniciando el año la solidaridad de todos los franco-macorizanos aportemos para que eso sea posible repita el nombre la billina adentro como de él el nombre al máster para que le tome el nombre y el teléfono porque la comunicación no es muy buena al máster nos da el nombre porque política del programa no pedimos aquí no hacemos recolecta ni nada de eso para ayuda pero se puede utilizar otras otras líneas pero ya ya con su información se activa la solidaridad claro que sí así es déjenos en el máster los datos en el máster teléfono, nombre y el motivo todo por favor bueno entonces qué sucede Francis que necesitan obligatoriamente mucha agua para poder producir pero este no es el mayor problema el mayor problema es que para poder producir aguacate a esa altura de esta variedad se necesita muchos químicos porque no es que van a ser orgánicos químicos ahora quienes trabajan en esa plantación la mayoría son haitianos indocumentados de 39 casitas evaluadas solamente había un sanitario ahí empieza el problema y qué había en las orillas del río Tireo ese fecal entonces tú junta el río Tireo tú junta a los demás ríos que nacen ahí y se van a la confluencia y se van a los demás a las presas que nos sirven agua a nosotros qué es lo que van a tener ese fecal vamos a escuchar otro contacto adelante buenos días buenos días feliz año es el doctor gracias tiene una pregunta a ustedes muy importante para el público comunicado estamos bien con este gobierno ay Dios mío a ti tiene que ganar yo en este sujillo porque lo están pidiendo porque estamos bien con el hombre que yo merece todo caro y los echamos a tomar todo esto por las escritas gracias por su comentario muchas gracias muy amable gracias por estar con nosotros hombre tira duro cada vez que ya entonces lo lamentable de este caso que sea una política de estado que esté fomentando esto totalmente errada ahí en Valle Nuevo se produce el agua del país de cada 10 dominicanos 7 dominicanos consumen esa es la proyección de empleo que está proporcionando consumen el agua que se produce ahí arriba entonces nosotros estamos cambiando una biosfera natural que tenemos ahí que es un patrimonio de este país por donde cruzan las nubes por una cantidad de árboles endémicos de ahí que atrapan humedad que producen agua la estamos cambiando por ese fecales la estamos cambiando por montañas desnudas y estamos cambiando el agua que es vital para la vida por cosas totalmente materiales que no vienen al caso además de llenar nuestras ciudades también de un crecimiento desordenado usando los mejores suelos de nuestro país para construcción es necesario que en este 2019 nosotros recapaticemos volvamos a nuestros pensamientos originales y podamos defender los intereses de nuestra patria en base a la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos si no hacemos nada en 20 años le estamos entregando a nuestros hijos un país totalmente destruido bueno gracias por eso y es interesante regresamos en breve así es nos vamos retornamos mañana si Dios quiere bueno bueno de mañana chau